Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jesús Luis, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá asistiendo a esta auténtica batalla cívica de proporciones cuasi-américas entre los vecinos de a pie y un Estado que parece demostrar cada día que puede pisar cuanto estatuto jurídico establecido tenga nuestra sociedad, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, muchos vamos a sostener que vinieron para esto. Algunos ilusamente creyeron que Alberto Fernández iba a ser moderado, evidentemente se olvidaron que iba en la misma lista con Cristina y demás personajes. Ahora, plantean un Estado de corte totalitario, desconociendo las instituciones, desconociendo el Poder Legislativo, desconociendo el Poder Judicial, muchas veces amparados por amigos dentro del Poder Judicial, y lo que estamos viviendo ahora de pronto es una batalla entre los que queremos vivir en paz y ellos que no paran de avanzar contra nosotros. Sí, es una locura, ¿no? Y están provocando, digamos, situaciones absolutamente inéditas. Esta, digamos, rebelión de los padres, que muchos en realidad caracterizan, hoy hay un título que dice, la rebelión de las mamis del chat, ¿no? Y también una mirada interesante sobre quién envía sus hijos a una escuela privada, porque se sigue insistiendo en la idea de la elite, y en verdad sectores medios bajos y medios medios, por decirlo de algún modo, hacen esfuerzos impresionantes para poder pagar una cuota, se tuvieron que volcar un día a los colegios privados, porque era una manera, como mínimo, de garantizar la presencialidad, y ahora nos encontramos con esta nueva vuelta de tuerca, que es la kirchnerización del SADOP, ¿no? El SADOP ha cambiado su matriz completamente, está hiper alineado e hiper kirchnerizado el sindicato de docentes privados. Sí, eso es un problema también, porque lamentablemente, y hace mucho tiempo, no es de hoy, los chicos son rehenes de los dirigentes sindicales. Si vamos a la educación pública, tenemos que hablar de los Barabel, por ejemplo, lo mismo está pasando con la educación privada, sindicatos que incluso abajan a sus propios afiliados, a la propia gente que tienen que representar, de la cual tienen que defender, maestro que quiera dar clases, es perseguido, es hostigado, es acusado, es señalado permanentemente, incluso ayer vimos en la provincia de Buenos Aires como algunos docentes puestos a dedo por Kicillof salieron a controlar que las escuelas estén cerradas, so pena de denunciarlos. O sea, no sé, el delirio místico en el cual estamos viviendo es insostenible, porque además, como bien decías vos, una sociedad que ya está harta y que empezó a entender que la sociedad también tiene que actuar ante estas cuestiones, empezó a lograr, por ejemplo, como pasó en la Cava, que los chicos vuelvan a las aulas, tengo entendido que hay presentaciones similares en la provincia de Buenos Aires ahora que van a ser resueltas, lo cual no es poco, pero siempre olvidándose del gobierno que en última instancia es perjudicado a ese chico. Acá no se trata de una cuestión de ver qué docente está más o menos alineado, quién controla a quién. Acá estamos hablando de la educación de nuestros chicos, que hace muchos de ellos, hace más de un año que nos van a la escuela, no tienen contacto con la realidad, porque no saben que gran parte de los chicos, no nos olvidemos que soy de Cádiz, es pobre, no tienen acceso a internet, no tienen computadora, muchas de ellas tienen celulares, entonces, ¿qué clases virtuales? ¿De qué virtualidad me están hablando? Si no tienen ni para comer. No, no, a ver, digamos, todo esto es una situación que no resiste ni se soporta de ningún lado, yo en la semana conversé con un docente, aquí hay todo un grupo de docentes que abogan por la suspensión inmediata de la presencialidad, y, bueno, los argumentos eran de que ellos hacen un gran esfuerzo, que ellos se pagan su conectividad, bueno, puede ser. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Bueno, esto que vos estás describiendo, pero además cualquier pibe con el que vos hablas, el pibe te dice, mirá, yo la verdad que no puedo estudiar de esta manera. Ayer un amigo mostraba la imagen de su hija que intentaba hacer la clase de inglés por WhatsApp. Es posible. No para los chicos, es difícil para los adultos, para los chicos es imposible. No, pero es lógico que además que los números son claros. El aula muestra uno de los niveles de contagios más bajos, por todo lo que tiene que ver con el tema COVID, y además se están olvidando. De pronto la salud se convirtió exclusivamente en el COVID, olvidándose de todo lo demás, y la salud mental de los chicos también es importante, porque hay chicos deprimidos, hay chicos con problemas de socialización, hay chicos que no logran incorporar los conocimientos, porque no tienen seguimiento pormenorizado, que es solamente un aula que puede dar. Tenemos un montón de chicos que están sencillamente mal, que están mal, se sienten mal, no logran avanzar en su proceso de aprendizaje, no logran avanzar en su socialización. Un gobierno que desconoce, pero por completo, lo que son las necesidades de los chicos, tanto a nivel educativo como a nivel físico y mental. Yo te voy a ser honesto, me cuesta mucho entender la realidad que estamos viviendo, y cómo pueden seguir sosteniendo este relato, considerando todo el daño que están haciendo. Yo sinceramente no me lo explico. Bueno, yo en realidad tengo una lectura, no sé si es una explicación, no es nueva, creo que se agudiza y se perfecciona en este momento. Así como el otro día hubo un webinar de las facultades exactas de la UBA para hablar del modelo Formosa. Bueno, es así, los tipos son admiradores de la República Bolivariana de Formosa. Son eso. Son, digamos, quieren que Argentina deje de ser lo que ha sido históricamente. Una sociedad de clase media con vocación ascendente y pase a ser... Mirá, gente amiga mía estuvo trabajando en Colombia hace dos o tres años, ¿no? Para una producción de Fox. Y estaban impresionados porque el personal que trabajaba con ellos, asistentes, camareros, choferes, cuando los tenían que... se dirigían a ellos como su merced. Su merced, usted dirá, le decía el chofer. Y lo miraban y decían, no, discúlpeme... Y no había forma. No había forma. Esto no es una... Yo no creo que sea un plan, pero creo que es una conciencia cultural. Son ellos y los demás destinados a ser serviles. Si no, esto no cierra por ningún lado. No, cierra por ningún lado. Y es una pata más dentro de un relato. Yo, mi lectura es similar a la tuya. Yo veo un gobierno que perdió por completo el control de lo que estamos viviendo. venían a defender la salud pública por encima de la economía. Destruyeron ambas cosas. En materia de salud pública no se avanzó. Estamos exactamente igual que hace un año y un mes cuando empezó todo esto. Sí, justamente. Escuchando las mismas cosas, con los mismos problemas, con los mismos personajes, con las mismas medidas que ya fracasaron una y otra vez. Sinceramente, es gente, y esto es una opinión personal, no solamente no está capacitada para ocupar el lugar que ocupa, sino que además es bastante destructiva. Están destruyendo absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida común de la gente. Tenemos chicos que no pueden ir a las taulas, tenemos gente que no puede trabajar, tenemos jubilados que no llegan a fin de mes ni siquiera para pagarse los remedios, con un PAMI deficiente. O sea, están destruyendo absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida de la gente. Y eso tarde o temprano se paga. Sí, sí. Yo creo que lo pagamos en tiempo presente. Lo pagamos cada vez que un papá o un abuelo le dice al hijo vos estudiá y en cuanto puedas te seduce un avión y te vas. Triste, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Está haciendo muchísima gente, gente capacitada. Se está haciendo lo mejor que tenemos, gente que se formó toda la vida, que tuvo la posibilidad de ascender a nivel académico, a nivel profesional, que no hubo una salida en este país, que no le queda otra opción más que emigrar. Nosotros básicamente lo sacamos a patadas del país porque lo que se vive es insostenible. Pero, bueno, uno trata también de mirar el otro lado del vaso y ver que la gente, bueno, se está moviendo, así como padres y madres lograron que los chicos vuelvan a las aulas en Cava, también se están planteando muchas y ver que el respecto de rubros que han sido muy afectados. Algunos de ellos, bueno, ya van, ya te voy a poner en tema en los próximos días, pero, por ejemplo, los dueños de salones de cifras en la provincia de Buenos Aires se han agrupado, la idea ahora es meter un amparo. Lo mismo pasa con los gastronómicos acá en la capital federal que también se comunicaron conmigo para avanzar en ese sentido. Así que, son varios frentes, muchas personas que han sido afectadas por las medidas. Sí, bueno, mirá, yo te agrego acá transportistas escolares, también, también. Personas con, digamos, pensemos todo el universo que involucra las fiestas de 15, las fiestas de egresado, digo, hay una progresión de la destrucción que es pavorosa. La contracara coincide contigo, es que hay una respuesta cívica, una respuesta ciudadana y espero que a la hora del voto tenga la contundencia merecida, realmente tenga la contundencia merecida. Yo creo que este es el año en que hay que cambiar la lógica del Senado de la Nación. Mientras la sociedad argentina siga prisionera de un Senado en manos de los señores medievales del nor-nordeste argentino, no vamos a poder hacer los cambios de fondo que hay que hacer. Sí, también, este año es muy importante en ese sentido porque tenemos las elecciones de medio término que ellos no quieren tener, eso es claro, es muy evidente, que no quieren que haya elecciones, pero bueno, la realidad es que habrá, pase lo que pasará, y es el momento indicado para que la gente le pueda hacer saber su descontento a este gobierno, que aquellos que confiaron que los que confiaron ilusamente recapaciten y que lógicamente se arme una oposición lo suficientemente fuerte como para frenar todo esto que estamos viviendo porque ahora estamos a un año y medio de gobierno y el país no da para más, la gente no da para más, la gente está reventada, imaginate dos años y medio más del poder absoluto, no hay espalda que lo aguante. No, no, para decirlo en criollo, las personas no damos más, no son los otros, somos todos nosotros, acá mi amigo Marcelo me dice también los kioscos de las escuelas, una locura, el pibe va, compra en el kiosco de la esquina, pero en el kiosco dentro de la escuela no puede trabajar, es un disparate todo, bueno, como siempre, gracias por tu aporte, que tengas un buen día, muy amable. Sí, obviamente José Luis, abrazo grande. Bueno, Alejandro Saruy, Benítez, abogado, muy activo en la defensa de los derechos cívicos,